Aquí tenemos el cadáver de Paca la Roseta, el último egipcio que vivió. Como podemos ver, se aprecia una buena dentadura, una buena cabeza, una buena sonrisa que tiene la piel. Como podemos ver también, una buena cadera y un buen culo, como esta pelvis demuestra. Las piernas no son largas, son estatura media. No, no, las piernas son largas. Con los dedos tuvo que limpiar bien los malices. Con los dedos tuvo que limpiar bien los malices. Porque tiene unos dedos largos, largos, mirad. ¿Lo ven? Qué falacia más larga. Qué falacia. A mí lo que se puede apreciar es que la calavera está partiéndose la caja. Porque según la posición de su antebrazo, está como señalando un meparto. Y unos buenos dientes, unos buenos molares. Sí, sin molares, no se puede decir, aquí podemos apreciarlo mejor. Pero está grabando. Un poco de sarro, estoy querido, está grabando. ¿Eso qué hace? Se le ve como que le gusta su trabajo, señora Paca. ¿Usted le gusta estar aquí en el museo? La fecha de 15 de diciembre de 2012 la metieron allá. La última egipcia. Recemos por ella. Y con esto concluimos el programa de hoy. Murcianos por el mundo en las calaveras de Paca la Roseta. Buenas tardes y buena suerte. Amén. Gracias.